Hola que tal a todos, soy Hurtado2000, bienvenidos a este vídeo donde voy a mostrar la mejor clase para la escopeta Rogue VLK con aliento de dragón Ya sabéis, hace tiempo subí un vídeo como desbloquear primero esta escopeta y luego como desbloquear en el mismo vídeo la munición de aliento de dragón Si no la habéis visto lo dejaré por aquí arriba a la derecha en el vídeo para que podáis pinchar y podáis ver como se desbloquea esta escopeta Bueno, voy a enseñaros la clase de una, ya sabéis que esta escopeta el problema principal que tiene es que tiene menos dispersión de las postas al contrario que la Origin La Origin la usa mucha gente porque aunque tiene menos daño la dispersión es mayor y no hace falta tanto aim, tanta puntería para poder matar Esta escopeta necesita mucha habilidad, mucha puntería para poder matar pero tiene mucho más daño que la Origin, mucho mejor Y aparte tiene incluso hasta más alcance, ¿vale? Entonces digamos que se lanza como una sola aposta de fuego y si no los matas de una, si están muy cerca mueren de una Si están algo más lejos con dos escopetas, una el daño que le hace y el segundo tiro con el fuego los vas a matar seguro Lo primero que vamos a poner, el primer accesorio como veis es el Fortak que tenéis aquí, Merodeador, Fortak Merodeador Que nos da silenciador de sonido, alcance de daño y menor dispersión de los proyectiles, mucho menos dispersión, ¿vale? Estas completamente tan menos dispersión tengan los proyectiles, mejor y el silenciador de sonido, pues bueno, es algo que nos da igual básicamente Pero bueno, venía ahí, pues bueno, lo dejamos El segundo accesorio, el señor de la guerra, 40,6 centímetros, hay gente que le pone esta otra, la VL Cazar, ¿vale? Pero da lo mismo, pero esta le vamos a poner, como veis esta de aquí, nos quita también velocidad de movimiento Y esta otra no, entonces queda más bonita el arma, no nos quita la velocidad de movimiento, nos da alcance y menor dispersión de los proyectiles Entonces nos vamos a poner este otro, señor de la guerra Hay dos packs en la tienda, o un pack, el de pirómano en la tienda, que además tiene este cañón, ¿vale? O sea que yo creo que es el mejor para esta escopeta La tercera opción, vamos a poner la empuñadura de carreras, ¿vale? O empuñadura, sí, empuñadura de carreras X, R, K Que nos da control de retroceso y velocidad de apuntar con la mira, ¿vale? Aunque no vamos a apuntar mucho, esta escopeta casi es para ir desde cadera Pero bueno, sobre todo nos ayuda el control de retroceso Esta escopeta sube mucho, se levanta mucho Todo lo que pongamos de menor dispersión y control de retroceso viene bien Y aquí este accesorio vamos a poner, evidentemente, la munición aliento de dragón Aquí nada más que decir, no es discutible Es lo que va a hacer de esta escopeta que mate y además sea muy divertido de jugar con ella Y vamos a poner el accesorio de adhesivo de empuñadura de engomado Como he dicho antes, nos da mejor control de retroceso, ¿vale? Para que el arma no se levante tanto Y es mucho mejor, ¿vale? Para que no se levante tanto La escopeta, ya digo, al contrario que la orilla La orilla es más rápida, con mayor dispersión Esta necesita más puntería y apuntar mucho más al tío Y además es más lenta Pero ya digo, o sea, de una están muertos de cerca Y si están un poco lejos son dos Una los dejas rojísimos y con otro tiro con el propio fuego los matas Y esta sería la mejor clase Ahora os voy a recordar que tenéis un pack en la tienda, ¿vale? El pack de pirómano Piromaniac, ¿vale? En inglés Que aquí, bueno, lo voy a mostrar Aquí tenéis el pack Viene con cosas bastante curiosas Bueno, aparte de un aspecto del operador de Kruger Viene la escopeta, la propia escopeta llamada Caldera Que está muy chula, así en rojo, la verdad Evidentemente viene con el propio aliento de dragón Porque como dije en el vídeo en el que mostraba cómo desbloquearla Sin aliento de dragón esta escopeta la verdad es que no vale para nada Entonces el pack está muy bien Viene con un cuchillo incendiario Viene pues alguna frase, un emblema, una tarjeta de visita El emblema también es una calavera en llamas, está bastante chulo No sé, si os apetece, pues bueno Podéis comprar el pack directamente Y desbloqueáis la escopeta No os hace falta tener que desbloquearla Ni el propio aliento de dragón Porque compráis el pack Y ya tenéis esta escopeta con este aliento de dragón Y luego, pues según juguéis con ella Si podéis desbloquear accesorios Pues mira, le ponéis los accesorios que yo puse Que yo creo que son mejores que los propios que vienen aquí Y ya está Y bueno, y nada más Os voy a dejar con una partida Para que veáis además cómo funciona Esta escopeta Que mata mucho Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, darle a like Suscribiros, darle a la campanita Para más vídeos de este tipo Y nada, un saludo Y hasta el próximo vídeo Chao ¡Gracias! Guiden, guard a la vida ¡Vamos! ¡Ay, tío! ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡La ventaja es nuestra! ¡Impresionante! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Recibidos! ¡Dakker 23 acercándose para el barco! ¡Vamos! 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 Paquete de ayuda lista. Paquete de ayuda lista. Paquete de ayuda lista. Paquete de ayuda lista.